Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este martes 21 de julio del 2020. El gobierno de Catepec mantiene el semáforo rojo para reforzar acciones preventivas y poder abatir contagios del COVID-19. Tecámac busca futbolistas para la tercera división. Implementan programas de vialidad en el municipio de Cuauditlan, Iscali. Convoca al fraude del Mazo Maza a empresas que retoman actividades a ser responsables al aplicar medidas sanitarias y proteger a trabajadores ante el riesgo de contagios. Emilio Lozoya es un testigo protegido. Gobierno quiere recuperar dinero, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador. Iniciamos TVMX Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como tmx.tv. Vamos con información del Estado de México ante el anuncio realizado por el gobierno estatal de pasar al semáforo naranja. Autoridades municipales de Catepec determinaron que el municipio no transitará a este color. Esto por el COVID-19 desde el de ayer lunes 20 de julio. Esto con el fin de reforzar las medidas preventivas y frenar la curva de contagios. El presidente municipal Fernando Vilchis Contreras aseguró que la decisión implica reforzar medidas de prevención y mantener restricciones a las actividades comerciales, públicas y sociales en la localidad. Esto con el objetivo de evitar la proximidad de las personas y frenar la propagación del coronavirus. El alcalde explicó que su gobierno lleva a cabo 30 acciones de apoyo a la ciudadanía dentro del plan Ejecatl. Esto para hacerle frente a la pandemia, las cuales se mantendrán vigentes hasta que concluya la situación de emergencia sanitaria. Vilchis Contreras consideró que tanto autoridades como ciudadanos deben seguir trabajando de la mano para que esas acciones rindan frutos y verdaderamente se logre disminuir el riesgo para la salud de la población. Entre las medidas implementadas por el gobierno de Catepec están mantener un día a la semana sin comercio en Tianguis, Mercado, Sevilla Pública, continuar con el cierre de espacios públicos por al menos 12 semanas más. Esto solamente para buscar la transición del semáforo y seguir también con la desinfección de unidades de transporte público y mercados. Asimismo, se continúan los operativos para impedir reuniones y eventos sociales, logrando desactivar hasta el momento 90 reuniones. Asimismo, en breve se iniciará la distribución de más de 300 mil kits de salud en los hogares. Esto para reforzar las medidas de prevención entre los habitantes de Catepec. Continúa en semáforo rojo de Catepec. Creo que en estos días tendríamos que estar propiamente nuevamente en contacto con diversos organismos, organizaciones, empresas, reactivando esta, digamos, etapa antes nosotros pues de transitar al siguiente color. Yo creo que también conlleva mucho la gran responsabilidad, el gran compromiso que deben de tener también nuestros ciudadanos, porque mucho depende de eso. Pero también, bueno, pues tenemos nosotros que empezar a generar las condiciones necesarias, las condiciones adecuadas para que llegásemos nosotros a transitar al siguiente color. Por el momento, nosotros vamos a seguirlo manteniendo en semáforo rojo, en el ejercicio de estar un semáforo rojo intermitente para que nosotros maduremos, repito, reforcemos estas acciones para beneficio de la población y que entendamos que en Catepec se están haciendo acciones que tenemos que realizar tanto el gobierno como la ciudadanía, acciones dirigidas para evitar los contagios. En otros temas ponga muchísima atención al ayuntamiento de Tecámac está en busca de jóvenes futbolistas que quieran debutar en tercera división de fútbol sóccer. Mariela Gutiérrez Escalante, alcaldesa de Tecámac, recibió en el Deportivo Sierra Hermosa a los titulares de la liga tercera división para hacer el anuncio de la integración de los bombarderos de Tecámac. Esto para nuevos torneos profesionales. Los jóvenes y niños de 11 a 19 años de edad podrán inscribirse a través de la página del ayuntamiento de Tecámac.gov.mx señalando la posición en que juegan y a partir de este lunes 20 de julio se realizarán ya pruebas de talento físico con las medidas sanitarias correspondientes para evitar contagios de COVID-19. El equipo de fútbol bombarderos de Tecámac está listo para recibir a todos los interesados. El nombre de este equipo bombarderos de Tecámac es visiblemente un reconocimiento al proyecto de infraestructura que es para la localidad el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, el cual dará una vocación económica que no existía para Tecámac, dijo la presidenta. Mariela Gutiérrez Escalante enfatizó que también es un reconocimiento al gran trabajo que hace el ejército mexicano en la base aérea de Santa Lucía para por una parte cumplir con la intención del presidente de darle una nueva utilidad a sus instalaciones y por otra se funda el trabajo del ejército en la identidad también de los tecamaquenses. La presidenta municipal adelantó que el municipio ya tiene reconocimiento ante la FEMEXFUT, la Federación Mexicana de Fútbol, esto para la participación del equipo bombarderos en el torneo de la temporada 2020, por ello resaltó que ya iniciaron las actividades deportivas, acaba de destacar que se impulsarán en este centro de formación deportiva equipos mediante los selectivos sub-11, selección femenil, sub-13 y barrios, así que es muy importante si usted conoce talento de Tecámac que juegue fútbol, esta es una gran oportunidad. Vamos a incursionar también de manera seria, de manera fuerte y con el respaldo del ayuntamiento y lo que con ello, lo que ello conlleva. Crear el Instituto del Deporte es un organismo descentralizado del municipio y es la ley establece que hay que darle un determinado presupuesto mínimo, pero como yo se los dije siempre no va a ser mínimo, vamos a hacer un gran esfuerzo para que sea un presupuesto digno y decoroso para que los deportistas tengan el respaldo de su presidenta y de su ayuntamiento, porque llevarnos a esas, a jalar a los jóvenes, a la juventud, a los niños, a hacer deporte, también nos va a llevar a hacer desde Tecámac esa ciudad segura y próspera a la que todos aspiramos. En más información en Cuauhtitlan, Iscali, por instrucciones del alcalde Ricardo Núñez Ayala, la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ha implementado un programa de movilidad con la finalidad de brindar a la ciudadanía soluciones viales y mayor seguridad. El director de Tránsito Municipal, Jesús Rodríguez Rodríguez, informó que han realizado operativos para agilizar la vialidad y evitar congestionamientos. La estrategia fue aplicada en el corredor que colinda con el municipio de Tepozotlán hasta Tlán de Pantla de Vaz sobre la autopista México-Querétano e incluye los paraderos de la incorporación central a laterales y laterales a centrales. Asimismo, se aplicó un cordón que se utiliza para hacer presencia y disminuir asaltos a transporte público en dichas vialidades. El operativo se realiza desde las 6 y media de la mañana hasta las 10 y de las 6.30 de la tarde hasta las 10 de la noche, esto con la finalidad de cubrir los horarios en los que la gente sale y regresa de trabajo a casa. Además de desarrollar el trabajo en dichos turnos, también realizan monitoreo todo el día con el objetivo de encontrar e informar vías alternas para el desplazamiento de la ciudadanía. Cabe destacar que son 20 unidades, 40 elementos y 5 motos que están haciendo constante monitoreo para evitar congestionamientos, así como salvaguardar la seguridad de los habitantes de Cuautitlanizcala. En más información, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, convocó a las empresas asentadas en la entidad que comienzan a retomar actividades con la entrada a la fase naranja a ser responsables en la implementación de medidas preventivas y evitar contagios de COVID-19, además de ser solidarios con su personal e impulsar la economía de sus familias. En la visita que realizó hoy a las instalaciones de Racing y Suspensiones, planta Halostock, Alfredo del Mazo Maza aseguró que el gobierno estatal es muy responsable en plantear un regreso a las actividades económicas ordenado y gradual, ya que dijo es fundamental mantener un equilibrio entre el cuidado de la salud y el desarrollo económico. Asimismo, puntualizó que esta semana los pequeños negocios de la industria manufacturera pueden abrir sin generar aglomeraciones y en el caso de las industrias, cuidando que haya un porcentaje no mayor a 30% de ocupación por parte de los trabajadores. Se agregó que lo mismo aplica en las industrias hotelera, restaurantera y de servicios que puedan abrir manteniendo las medidas preventivas y con capacidad reducida. Subrayó que al pasar a la fase naranja en el Estado de México, se retomarán labores más de 64 mil empresas relacionadas con la industria manufacturera que aportan cerca del 11% de la producción de este sector en el país y dan empleo a más de 617 mil familias. En esta visita, el día de hoy, el gobernador recorrió las áreas de tratamientos térmicos de ensamble y el mural de productos de fabricación. De manera paulatina, este regreso y el gobernador pide que se haga de manera ordenada y lo más importante, hacer responsables ante el regreso a la nueva normalidad. Queremos invitar a todas las demás empresas del Estado de México que están abriendo a partir de esta semana o de estos días a que lleven a cabo un proceso muy responsable de apertura, cuidando y preservando las medidas de sanidad, de sana distancia, fomentando el uso del cubrebocas en todo momento que nos ayuda muchísimo a prevenir el contagio, evitando aglomeraciones en sus establecimientos e instalando protocolos de cuidado, de prevención. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más en la TV de hoy. Nos quedamos en pausa. Ahora es momento de regresar, consentirte y disfrutar del sabor de nuestros guisos, atenderte como lo mereces. Vecinos te está esperando, con todas las medidas necesarias para cuidarte y cuidar a los nuestros. Espacios sanitizados constantemente. En esta nueva etapa, contamos con señalizaciones de sana distancia, menú por código QR, un dispensador de gel cerca de ti, mesas con dos metros de distancia y nuestros colaboradores estarán protegidos. Llegó el momento de abrir nuestras puertas. Ten la seguridad que nuestro espacio es seguro. En vecinos te estamos esperando. Vecinos, el arte hecho comida. Calidad educativa con formación humana, te ofrece el Centro Universitario de Coditlaniz Cali, preparatoria semestral a tres años y preparatoria cuatrimestral de dos años, y la secundaria Eric Fromm, instalaciones chopos. Contamos con laboratorios de ciencias, sala audiovisual, biblioteca, espacios deportivos, grupos reducidos para una mayor atención, orientación psicológica y vocacional, formación preuniversitaria en administración e informática. También contamos con actividades académicas, deportivas y culturales. Aprovecha nuestros descuentos en apoyo a tu economía. Comunícate ahora mismo al 58-71-0948 y 58-31-0768. Tu seguridad y la de nosotros es importante, por ello instalamos los protocolos de seguridad sanitaria necesarios para que nos visites. Centro Universitario de Coditlaniz Cali, Cusi, Calidad Educativa, Formación Humana. Hoy es martes de guarnición gratis en la compra de 20 alitas en Wings Army, Tultepec. Disfruta de la variedad de salsas únicas que tenemos para toda la familia. Pide tu servicio a domicilio al 58-85-3611 o 58-85-3097. También puedes acudir a la sucursal en Wings Army, Tultepec. Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con la información del panorama nacional. Emilio Lozoya es un testigo colaborador o testigo protegido y el gobierno quiere recuperar dinero de contratos como el de la compra de planta en Coatzacoalcos. Así lo aseguró este martes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa matutina, el mandatario destacó la importancia de que la Fiscalía General de la República haya resuelto arreglar jurídicamente la extradición de Emilio Lozoya, ya que la información que pueda proporcionar ayudará a limpiar de corrupción a México y así purificar la vida pública. Desde Palacio Nacional, López Obrador dijo que con la detención de Emilio L. se aclarará si se compró la aprobación de la reforma energética en el sexenio anterior. A pesar de los diversos señalamientos en torno a la reforma energética, López Obrador detalló que no hay que generalizar ni adelantar vísperas y tampoco decir que todos los legisladores fueron sobornados. López Obrador dijo, además, que se debe de aclarar los casos de Odebrecht y la reforma energética. Su gobierno está interesado también en recuperar el dinero de contratos como el de la compra de la planta chatarra de fertilizantes en Coatzacoalcos. El manatario destacó la figura de testigo protegido porque ésta puede ayudar a profundizar en las investigaciones y castigar a más personas involucradas, aunque a cambio haya una reducción de pena para Emilio Lozoya. López Obrador recordó que la figura de testigo protegido se aplicaba anteriormente en delincuentes involucrados con el narcotráfico, pero no a delincuentes de lo que siempre ha denominado delincuentes de cuello blanco. Y el gobierno federal y los gobernadores del país podrán tener diferencias políticas, sin embargo, se tiene que poner por delante el interés de la nación mediante una relación respetuosa y de colaboración. Así lo aseguró hoy en su mensaje el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Adelantó que una vez pasada la emergencia sanitaria por el COVID-19, se realizara una reunión presencial entre él y los 32 gobernadores, la gobernadora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en San Luis Potosí, esto con el fin de mantener la coordinación entre autoridades ante la crisis económica y sanitaria, en un acto marcado por la zona a distancia realizada al interior del Palacio Nacional, donde participó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. López Obrador mencionó que se está haciendo un trabajo coordinado en esta situación emergente del COVID-19. Por su parte, la secretaria Sánchez Cordero resaltó que para el actual gobierno es una prioridad el federalismo que se construye a través del diálogo, la coordinación, la colaboración entre los tres niveles de gobierno. En este mensaje también estuvo el gobernador saliente de la CONAGO, el presidente de esta conferencia, el caso del gobernador de Baja California Sur, y también estuvo presente el presidente entrante, el gobernador de San Luis Potosí. Bien, estamos llegando al final de este espacio de noticias, la invitación para que comente, comparte, reaccione, mis cuentas personales, arroba carlosgómezTV vía Twitter e Instagram, Facebook soy carlosgómezcamacho, la página de internet tvmex.tv. Continúe con más en la TV de hoy.